Muy buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos a esto que es el cuarto día del tercer foro de integridad de Querétaro, planeado desde el Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro. Como todos los días hemos tenido ponentes extraordinarios y hoy no es la excepción. Hoy tenemos la presencia del maestro en urbanismo y arquitectura, Gabriel Ballesteros Martínez, director de Ballesteros Muredo, pero voy a permitirme dar una pequeña, muy pequeña semblanza de lo mucho que ha desarrollado nuestro invitado de hoy. Es maestro en arquitectura y nuevo urbanismo por el Tecnológico de Monterrey y Campus Querétaro. Tiene un posgrado en la Administración Pública por el Instituto Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Computense de Madrid y el INAP de España. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, con vasta experiencia tanto en el ámbito público como privado. Y siempre vinculada a la valería. Convertirte jurídica en el desarrollo urbano e inmobiliario. Ha surgido como asustador parlamentario, director del Registro Público del PIP y Comercio del Estado de Querétaro. Como el secretario gobierno del municipio de Querétaro. Residente fundador de Fogópolis, Capítulo Querétaro. Colegio de Profesionales de la Ciudad. Consejero ciudadano de Desarrollo Urbano y vivienda del municipio de Querétaro. Constructor de Aonavitat, para la implementación de la nueva agenda urbana. A nivel municipal. Asimismo, coordinó en México, entre 2015 y 2017, la Iniciativa de Expansión Urbana Ordenada, impulsada por el Marro Institute for Urban Management de la Universidad de Nueva York. El Financio Académico ha dictado numerosas conferencias en la materia tanto a nivel nacional como internacional. Entre las que destaca su participación en el Consejo de Relaciones Exteriores, con sede en la ciudad de Nueva York. Y su participación en la ciudad de Quito, Ecuador, en la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Urbano y la Vivienda. Evento conocido como Hábitat 3. Ha sido catedrático universitario de legislación urbana, derecho registral, derecho administrativo y derecho económico. Abogado urbanista, por vocación, dirige el blog Hacer Ciudad, con una visión crítica en temas como política de obra pública, movilidad, vivienda, gobernabilidad y reglamentación municipal. Es fundador del Foro Intergremial Querétaro Planeado. Con ustedes, Gabriel Ballesteros. Bienvenido. Pues muy buenos días a todos. Es para mí un gusto poder estar esta mañana participando en este foro, en su tercera edición, un foro que aquí junto con el ingeniero Daniel Cordero, Espíritu Santo, ideamos hace algunos años con el objetivo de hacer hablar al sector privado y procurar que los gremios tuvieran una voz que pudiera escuchar el sector público y desde nuestro lado presentar ideas que puedan ser suficientemente entendibles y practicables y sobre todo que viniendo del sector privado, pues pudieran estar ya de alguna forma alineadas entre nosotros los que estamos de este lado. Muchas gracias por haberme dado esta oportunidad y quisiera yo comenzar con el tema que esta mañana es seleccionado, que creo que es elemental para poder hablar de un territorio inteligente, que es la institucionalización de las zonas metropolitanas, los retos que estas tienen. En el último, en la última década, hemos tenido un gran debate que concluyó el año dos mil dieciséis con la liberación de las dieciséis, perdón, de siete diferentes iniciativas para crear la nueva ley general de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y federal, que tiene un nombre larguísimo que siempre me causa esta dislexia. No obstante, ese debate no se ha terminado. Estamos todavía en un ejercicio de modelación y es un ejercicio que necesita forzosamente atenderse desde los dos sectores, porque si se quiere ser un territorio inteligente, la gobernanza metropolitana es elemental. Se necesita básicamente como si fuera tanto el esqueleto con el que vamos a ser el cuerpo de este nuevo modelo de urbanismo y nuevo modelo de solución de los problemas de la ciudad. La primera pregunta que a mí me desprende esto es, ¿realmente es posible la gobernanza metropolitana? O sea, ¿sí de verdad es posible? Esta pregunta ha estado en el aire durante varios meses. Hay voces que dicen, no es posible. Nunca van a ceder los presidentes municipales el poder a una instancia metropolitana. Nunca va realmente a poderse coordinar un ejercicio entre los municipios conurbados de una zona metropolitana. Por los egos, por las diferencias electorales que pintan a veces las zonas metropolitanas de diferentes colores partidistas y que voy a hablar ahora de ese problema con más claridad aquí en el transcurso de la charla. Y hay un elemental problema de naturaleza político-jurídica. Ahí tienen en pantalla la frase del párrafo primero, de la facción primera, perdón, del artículo 115 que dice que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa y, lo más importante, no habrá una instancia intermedia entre esta y el gobierno del estado. Ya desde entonces, desde ese momento, pues estamos ante una circunstancia de dificultad efectiva para la metropolización de los servicios, para la metropolización de muchas cosas porque tenemos que generar autoridades convenidas, autoridades que se pacten a través de instituciones y el debate que sucedió durante muchos meses para que se subiera la constitución, el fenómeno metropolitano, no tuvo éxito. Es decir, no se modificó el artículo 115, no se modificó el artículo 27 y quedamos con la misma circunstancia, pero sí reconociendo dentro de la Ley General de Asentamientos Humanos que efectivamente existe el fenómeno metropolitano. Entonces, es una circunstancia que nos nos trae un debate constitucional. Ahora, ¿cuáles son los temas metropolitanos y si en verdad pueden ser atendidos de manera metropolitana? Dice el artículo 32 de nuestra nueva ley, la planeación, el ordenamiento territorial y los asentamientos humanos. O sea, todos estos son los temas que se supone deben atenderse de manera metropolitana. La infraestructura vial, tránsito, transporte y la movilidad, el suelo y las reservas territoriales, la densificación, consolidación urbana y el uso eficiente del territorio, la construcción, habilitación y adecuada dotación de destinos del suelo, políticas habitacionales y las relativas al equipamiento regional y metropolitano. Eso es una, bueno, ya por sí solo sería un tema para hacer todo un nuevo Querétaro planeado. La gestión integral del agua y los recursos hidráulicos, el agua potable, el cantarillado, el saneamiento y los drenajes poluviales. Hoy en día en Querétaro, pues tenemos una comisión estatal de aguas, pero en el caso de San Juan del Río, por ejemplo, el manejo es municipal. Esta intención también la tuvo el municipio de Tequisquiapan alguna vez, lamentablemente no logró su objetivo. Hay voces que dicen deberemos aspirar a que se unifique el manejo del agua. Hay otras que dicen ojalá que se municipalizara y pudiéramos tener un manejo individual. Estas yo no las comparto. La gestión integral, la ecología, la protección al medio ambiente y el aprovechamiento sustentable. Otro tema enorme que hoy en día manejamos de manera concurrente entre los tres órdenes de gobierno con una PEPMAD, una Procuraduría Estatal del Medio Ambiente y el Desarrollo Urbano, que está trabajando en un ejercicio pues todavía tímido, esperando una oportunidad con recursos a crecer, a que verdaderamente su poder se pueda ejercer y al mismo tiempo entender que los municipios en sus áreas de ecología pues tienen que cambiar, tienen que entender que, por ejemplo, el municipio del Marqués hay que desarrollar institucionalmente esas áreas. La imagen urbana, la zona de la zona metropolitana, el equipamiento regional, la infraestructura y el equipamiento de carácter estratégico, la accesibilidad universal y la movilidad, la seguridad pública. En el transcurso de estos cuatro días aquí en el foro ha habido voces que han aclarado varios de estos temas, no me detengo en ellos para no perder la oportunidad de decirles lo que más adelante considero más relevante para efectos de esta conversación. Tienen ahí el artículo 36 de nuestra nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que dice que es una obligación generar la gobernanza metropolitana y deberán generarse los instrumentos de carácter obligatorio que aseguren la acción coordinada institucional de los tres órdenes de gobierno. La palabra obligatorio que viene ahí, créanme, los legisladores no la usan de manera ligera. Si la ponen es porque su intención efectiva es que efectivamente haya obligatoriedad, pero si nos vamos a la circunstancia del texto del artículo 115 constitucional que dice que no habrá ninguna autoridad intermedia entre el municipio y el Estado, encontramos la razón por la cual durante los años 2017, 18 y 19 que se han venido dando las reformas legales de los códigos urbanos y las leyes de desarrollo urbano de los estados, las reformas tendientes a armonizarse con la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, que tienen nuevas instituciones urbanísticas, han fracasado. Varias de ellas están en controversia constitucional porque los gobernadores aprovecharon, en lugar de concederle a los municipios y a los nuevos organismos deliberativos que señala la Ley General, el poder real de decidir sobre el territorio, lo que hicieron algunos gobernadores, como el caso de Tamaulipas, fue recoger esas facultades. En el caso de Tamaulipas estamos todavía en la condición que teníamos antes de 1999. Es el Estado el que autoriza fraccionamientos, lo cual es contradictorio del artículo 115 y por eso, entre otras cosas, presentaron su controversia. Estos son los retos que yo identifico dentro de la gran cantidad de pequeños retos. Estos son los cuatro grandes retos de las zonas metropolitanas, de la institucionalización de las zonas metropolitanas. La voluntad política, a la cual me referiré ampliamente en un momento, la capacidad de producir la integración de la institucional de las zonas metropolitanas, la capacidad de crear capacidad operativa. Este es un elemento básico, pues no podemos tener una gran ley o un gran conjunto de reglamentos si en realidad no tenemos frutos efectivos en las instancias gubernativas y que tarde o temprano, pues la ley vacía porque no produce resultados, no nos sirve de nada. Y el reto normativo, es decir, hay que crear en algunos municipios desde muy abajo, desde casi cero, hay que crear todo el andamiaje jurídico que necesita la metrópoli en ese territorio municipal específico. El municipio, curiosamente, que hoy está más atrasado y hay que decirlo, es el municipio de Querétaro. Hoy corregidora tiene un nuevo reglamento de construcciones que Querétaro no tiene. Querétaro sigue teniendo uno de mil novecientos noventa y tres, un reglamento que en el caso de los arquitectos y los ingenieros en el tema de los directores responsables de obra sigue siendo un conflicto y es un conflicto para los ingenieros, diseñadores, para la integración de estas nuevas tecnologías, de estas Smart Cities, tiene un problema central por lo pronto en ese reglamento municipal. Curiosamente, el municipio más desarrollado, pero es el que su andamiaje jurídico urbanístico es el más retrasado. El municipio de Querétaro hoy tiene un programa de desarrollo urbano del año dos mil siete y en ciernes la publicación de los nuevos programas de desarrollo urbano que se publicó, que se aprobaron ya en Cabildo, pero no se han publicado con todo y que tienen ya el dictamen de congruencia de parte del gobierno del Estado, que es la última de siete etapas que tiene que tener un proceso de estos. Dentro de este proceso de voluntad política encuentro tres diferentes pequeños retos. El primero es el compromiso político. Los presidentes municipales tienen que aceptar que va a tenerse que ceder a los organismos deliberativos el poder, una parte de ese poder que hoy se ejerce de manera directa entre los presidentes municipales y los regidores. ¿Qué pasa con los inversionistas? Llegan y se ponen de acuerdo de manera individual, predio por predio, con los diferentes presidentes municipales y esto ocasiona que tengamos sesiones de ayuntamiento cada quince días en donde se modifique el programa de ordenamiento territorial actual. Eso sucede a cada rato y ese compromiso político de que eso ya no suceda, hay que construirlo. Un compromiso político que quiero mostrarles a ustedes ya tuvo una experiencia. Lo que tienen en pantalla es la carátula del primer del convenio para la creación del Instituto Metropolitano de Planeación. Esto fue firmado en el año 2014 por el entonces presidente municipal Luis Antonio Zapata Guerrero, Enrique Vega Carriles por el municipio del Marqués, María García Pérez por el municipio de Huimilpan y Roberto Loyola Vera, que además fue el gran promotor fue el que se echó a cuestas a la espalda a este tema, que en ese momento gobernaba el municipio de Querétaro. El licenciado Loyola hizo un ejercicio de política, de verdadero sentido político. Invitó a los otros tres presidentes municipales que en ese momento, y lo siguen siendo, eran panistas y él era priista y el gobierno del estado era priista. Puedo decirles que lamentablemente terminó fracasando este ejercicio por los egos partidistas y no precisamente del municipio de Querétaro que gobernaba el licenciado Loyola. Perdió el poncho porque como se iba a colgar la medalla el PRI, el PAN lo sintió que no debía suceder. Y entonces, aún habiéndose firmado este convenio, que como pueden ustedes ver, llegó a la experiencia completa. Si ustedes revisan, y lo voy a dejar aquí disponible para que pudieran bajarlo quien tenga interés, el clausulado de este convenio contiene con toda precisión cuáles son los temas metropolitanos que comprometieron los cuatro alcaldes que se iban a tratar de manera metropolitana. Estableció el mecanismo para crear el instituto. Estableció la forma como se iba a generar el financiamiento de esta institución. Ya que todo eso estaba listo y que íbamos caminando hacia la reglamentación, es decir, hacia la estructuración ya de cómo iba a funcionar, se les acabó el interés. Algunos de estos presidentes municipales salieron a buscar candidaturas en la siguiente elección y se perdió lo que costó tanto esfuerzo para llegar a la firma de este convenio. Hace algunos años, hace dos años, en una reunión en Coparmex, tuve ocasión de casualidad de tenerlos reunidos a tres de ellos y les dije, oigan, pues ¿qué pasó? ¿Por qué fue que no se pudo? ¿Por qué fue que se perdió? Dijo, no, yo no fui. Fue TT. Y cada uno dijo, la culpa la tuvo alguien más. El tema es que la voluntad política y el compromiso político que debe hacerse debe ser público. Yo invito aquí a los que son interesados en presentarse como candidatos a ayuntamiento y candidatos a diputados a que asuman esta responsabilidad, a que suban a su plataforma de propuestas electorales la creación de las instancias metropolitanas. Ya no es tiempo para decir y luego no hacer. La ciudad de Querétaro se expandió ya de tal forma, quedó con tantos vacíos urbanos, cuesta tanto dinero financiarla, tiene tantos problemas de naturaleza, de carácter vial y de conectividad, para decirlo bien, que no es ya postergable este problema. Este asunto de crear las instancias metropolitanas es una urgencia que debe asumirse así desde la capacidad de comprometer a los políticos ahora que van a estar en campaña para que firmen esta agenda y la comprometan. La asignación presupuestal, otro tema básico, un instituto metropolitano, el consejo metropolitano que ahorita les voy a comentar que debe generarse, pues cuesta dinero, esto tiene que realizarse efectivamente con la capacidad operativa para poder pues tener estudios técnicos básicos para que no tengamos que estar todos los que individualmente asesoramos un proyecto inmobiliario, tener que hacer un dictamen de impacto ambiental particular cuesta en ocasiones mucho dinero y si hubiera ya estudios básicos metropolitanos y estudios básicos municipales en materia hidrológica, en materia vial, en materia de conectividad, seguramente se abaratarían y eso le daría a las inversiones una fortaleza adicional. Y además tenemos que generar la marca, es decir, los políticos tienen que gastar en publicitar, en hacer que la gente conozca y sepa que ahora va a haber una nueva forma de decidir las cosas en la urbe. Así como se gastan los presidentes municipales un dineral en promover sus informes de gobierno, en promover sus propias campañas de temas específicos, así también se necesita crear la marca metropolitana. He visto en el caso de la movilidad ya un ejemplo con la imagen de movilidad metropolitana que va en todos los autobuses hoy en día, pero si se fijan no está en todos lados, no todas, incluso sobre todo las las rutas regionales no la llevan. Ustedes me dirán qué puede tener de interés la marca. Las marcas van generando en la cabeza de las personas, nos van provocando una pertenencia a determinadas ideas, una convicción de determinadas maneras de hacer las cosas y este ejercicio amerita dentro de la voluntad política conjuntar también una tarea de publicitar la idea de lo metropolitano. El segundo problema o segundo gran reto, la integración institucional, que a su vez está enfrentando tres pequeños retos o tres grandes pequeños retos dentro de este gran reto. La creación de las instancias metropolitanas, la gestión de un sistema de información metropolitana y la traslación efectiva del poder a los organismos deliberativos metropolitanos en las materias que hubiesen acordado los presidentes municipales. Como no podemos generar una institución metropolitana que intermedie entre el gobierno del estado y los y los municipios que ya expliqué, es necesario hacer convenios como este que en 2014 se firmó y que luego ya no se le dio continuidad. Este esfuerzo efectivamente iba a terminar trasladándole, y me refiero al tercero de estos puntos, trasladándole a los nuevos organismos deliberativos la capacidad de poder decidir el diseño y la aprobación para después darle evaluación y seguimiento al programa metropolitano de ordenamiento territorial. Este ejercicio, pues si no se construye con voluntad política y se escribe en esos convenios que, como dice la ley, se traslade a estas instancias la capacidad de realizar esos actos, diseñar, aprobar, dar seguimiento y evaluar, pues entonces no tiene sentido generar las instancias metropolitanas porque realmente no le estás dando ningún tipo de fuerza efectiva a los organismos deliberativos. El sistema de información metropolitana es otro tema muy caro que hay necesidad de gestionar a través de una elemental y muy inteligente capacidad electrónica para poder hacer que no sean fotografías diarias, los diferentes datos que se expresen, no deben ser fotografías del mes pasado, deben ser información que se esté diariamente alimentando y que permanentemente esté al día. Si un ayuntamiento realiza una autorización, esa autorización tiene que subir al sistema y que los otros municipios la conozcan. Dirán ustedes, bueno, pues qué importancia puede tener que el municipio del Marqués conozca que en el municipio de Guimilpan se aprobó un nuevo fraccionamiento. Pues puede ser que si está en el lindero, pensemos en el lindero de Corregidor y Querétaro, y que eso va a tener tres mil viviendas y que va a gravitar sobre una vialidad que básicamente en este momento es insuficiente, pues eso va a afectar al municipio colindante y el municipio colindante tendrá que tarde o temprano destinar recursos para modernizar esa vialidad y ponerla al día. Y el costo de eso le va a parar perjuicio al erario municipal del municipio donde no se autorizó ese desarrollo. Entonces, es un ejemplo muy bobo, pero sin duda alguna efectivo, que hasta el día de hoy no conoce el municipio de Guimilpan, no sabe qué está pasando en el municipio de Querétaro, salvo que el señor presidente municipal de Guimilpan vaya y se ponga en Facebook Live y vea la sesión de ayuntamiento del municipio de Querétaro, porque la comunicación entre los señores presidentes municipales simple y sencillamente no se da. El tema de la creación de las instancias metropolitanas no tenemos que inventarlo. La Ley General de Asentamientos Humanos ya nos lo describe. Dice la fracción primera del artículo 36, deberá existir una comisión de ordenamiento metropolitano. Esta comisión de ordenamiento metropolitano no se ha fundado. Lo que se fundó fue el consejo, el consejo que señala la ley como el máximo órgano deliberativo estatal, pero la comisión de ordenamiento metropolitano como tal, como la que señala la ley, que está formada por los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, de todos los temas a los que me refería hace un rato, agua, medio ambiente, vialidad, seguridad pública, etcétera. Esa no se ha conformado, o al menos yo no tengo conocimiento de ello, y el que no esté formado nos trae como consecuencia que no hay dónde aprobar el nuevo programa de ordenamiento metropolitano. Porque como lo ven ahí, es la encargada de coordinar la formulación y aprobación de los programas metropolitanos, así como su gestión, evaluación y cumplimiento. Es decir, hoy no tenemos dónde hacer esta tarea para empezar. O sea, olvídense del diálogo que deberá darse dentro de esa instancia. Hoy no tenemos la instancia. Tenemos sí un programa metropolitano de desarrollo urbano. Se creó en 2010 y puedo decir sinceramente y sin ánimo de molestar a nadie, está guardado en un cajón. Los presidentes municipales y los ayuntamientos de los cuatro municipios conurbados no lo utilizan. Los directores de desarrollo urbano de cada municipio conurbado no lo conocen. Está guardado. Se hizo un pequeño brochure el día que se hizo la publicidad de que se había logrado su advenimiento y a partir de ese día no hay un solo centavo público gastado para publicitarlo, para hacerlo del conocimiento técnico de quienes tienen que dar las decisiones, las autorizaciones y las licencias. Se necesita generar un consejo consultivo de desarrollo metropolitano. Esta es la parte ciudadana del asunto. Dice la ley que debe ser una instancia, fíjense ustedes, se integrará con perspectiva de género, con representantes de los tres órganos de gobierno y los representantes de las agrupaciones sociales, los colegios de profesionistas, los expertos y además este último sector deberá conformar la mayoría en este consejo. Este es un consejo deliberativo, no es el que aprueba el programa metropolitano, es el que va a estar revisando y evaluando que este programa se esté ejecutando correctamente. Es decir, que los cuatro ayuntamientos conurbados estén tomando las decisiones de sus modificaciones, de coeficientes, de alturas, de cualquier otra normatividad técnica secundaria en concordancia, en congruencia. La palabra congruencia aparece más de 36 veces, 35 veces, 37 si no mal recuerdo, aparece en la nueva ley general de asentamientos humanos. Es una palabra que se utiliza por parte del legislador federal con toda la intención. Tiene que haber congruencia. La planeación es como las matrioscas, las muñecas estas rusas que tienen otra muñeca dentro y otra dentro y otra dentro. La última muñequita, la que ya no se destapa, serían los polígonos de actuación. La matrioscas que envuelve a todas las demás es el programa nacional de desarrollo urbano. En una de esas matrioscas está el programa metropolitano y está después el programa municipal y luego el programa de centro de la población. Nosotros hoy, por lo pronto, en el municipio de Querétaro no tenemos una de esas matrioscas, no existe. Por lo tanto, las que siguen, pues no tienen dónde estar. Después señala la ley que tiene que haber los mecanismos de carácter técnico, reglamentos, protocolos, convenios. Esto amerita una capacidad de diálogo que hoy no tenemos, porque como mencionaba, no tenemos ni dónde discutir. ¿Dónde vamos a generar estos reglamentos? ¿Dónde vamos a hacer estos protocolos? ¿Dónde les vamos a dar la oportunidad a que las materias muy complicadas, de las que mencionaba hace un momento, que deben de tener una articulación más específica o más especial, pues necesitarán un convenio municipal de interacción que, pues tendremos que diseñar en algún lado. Las instancias, además, dice, tendrán que haber instancias que permitan la prestación de servicios públicos comunes. Digo, este es ya el paso tres, o sea, estaríamos hablando, en el caso, por ejemplo, de la movilidad, antes RedQ y ahora la nueva instancia de movilidad metropolitana, ha sido un tímido ejemplo de cómo es posible que se genere un servicio público común a los cuatro municipios. El tema es que esto ha sido posible porque siempre ha gobernado el transporte público el gobierno del Estado. Los municipios, su participación dentro del Consejo es bastante reducida. Y, perdón, por último, los mecanismos y fuentes de financiamiento. Si hoy los municipios están prácticamente negados a crear su, perdón, a gastar dineros en publicitar la existencia de sus programas de desarrollo urbano, es más, les diría yo que los que tenemos la necesidad diaria de utilizar ese insumo como parte de nuestra actividad profesional, tenemos que comprar los programas y además no son baratos. Eso debería estar en una oportunidad de bajarlos de la red gratis y además que fueran, no vinieran en PDF, que vinieran de tal manera que se pudieran trasladar a las otras aplicaciones donde se puedan utilizar para proyectar, para decidir, para hacer lo que ingenieros y arquitectos hacen todos los días. Hoy no se gasta dinero en eso y me atrevo a decir si en cambio estamos haciendo aprovechamientos, estamos rediseñando la vida fiscal inmobiliaria en muchos municipios, concretamente el municipio de Querétaro tuvo una gran reforma que nos llevó a tener el impuesto de traslado de dominio más caro de México y se insertaron aprovechamientos en materia vial, por ejemplo. ¿Por qué no insertar un aprovechamiento que sirva para sostener el Instituto Metropolitano de Planeación? Si tenemos otras maneras para, o sea, si hay otros mecanismos para sacar dinero ya etiquetado de esos impuestos o de esos derechos o de esos aprovechamientos, ¿por qué no sumar uno más? Sobre todo cuando el objetivo es de tan alta, de tan alto interés, ¿no? El otro reto es la capacidad operativa, que está constituido por tres retos adicionales. La cualificación de los servidores públicos, de lo urbano y de otras materias. El financiamiento al que me he referido y el seguimiento transtriental de las agendas. Voy de uno por uno. La cualificación de los servidores públicos, de lo urbano y de otras materias, lo ambiental, lo hidráulico, lo vial, etcétera. Puedo decirles que la experiencia me ha llevado a concluir que nuestros servidores públicos, cuando ya aprendieron y ya pueden dar kilos de 1.200 gramos, ya los corrieron. ¿Y por qué? Porque son de la administración pasada, porque estorban, porque no nos van a permitir operar, porque van a estar chismeándole a los anteriores todo lo que estamos planeando hacer ahora. Ahora, ese pensamiento es verdaderamente pobre. Yo me atrevería a decir es un pensamiento miserable, porque además nos costó a nosotros, los ciudadanos, capacitar a ese servidor público. Y es un servidor público que cuando ya sabe, se va y termina trabajando invariablemente en alguna empresa desarrolladora. Es una huella que yo les he seguido y muchos, no digo que todos, pero una gran cantidad, terminan trabajando para la industria inmobiliaria. Bueno, por lo menos su conocimiento en algún lugar quedó, ¿no? No se perdió del todo. Pero tenemos, por ejemplo, personajes de verdad que, personas, para decirlo correctamente, que como Fauto, Márquez Vela, perdón, mi querido Fausto, de mencionarte así de claro, que debió haber repetido en el Instituto Municipal de Planación, no por el hecho de que el actual director no lo pueda hacer bien. Era obligatorio, porque él ya traía un seguimiento de más de seis años, de un proceso de formación en el sistema. Pero no solo eso, era alguien que estaba ya capacitado en la Agenda 2030, que tenía claro que la hechura del Q500 sirvió para que además él coaligara una serie de personas y de instituciones en la búsqueda de un objetivo que por fin se pudo cuadrar para el municipio de Querétaro y luego se perdió. Hoy Q500 lucha por su supervivencia con consejeros y personas que le queremos, que lo estimamos, es decir, el Q500 lo traemos en la camiseta, pero no está en la vida real ejecutándose y está luchando por su espacio. Eso, honestamente, no se debe permitir. Entonces, deberá crearse en algún lugar un servicio civil de carrera, algún mecanismo de servicio civil de carrera, para evitar que llegue una nueva administración y deseche a quienes ya estuvieron en el cargo. Obviamente, los americanos le dicen esto, spoil system. Ellos, cuando llegan los demócratas, sacan a todos los republicanos, pero hasta un determinado nivel, o sea, de director general para abajo, pueden permanecer en el cargo. No es un cargo político. Tenemos que diseñar algo parecido a ello, porque si no, es empezar de nuevo y resetear y resetear y resetear. Cada tres y cada seis años el país, en el caso específico de Querétaro, nos ha pasado. El financiamiento, ya mencionaba lo de los aprovechamientos, y no me detengo más en ello. Para hablar del último pequeño reto, del gran reto de la capacidad operativa, el seguimiento trianstrienal, si se puede decir la palabra sin que se trabe la lengua, de las agendas que se pacten. El proceso político que hoy vivimos, la alternancia democrática, la aparición de Morena, la configuración de alianzas políticas, como se va a dar ahora en la nueva elección, en donde las ideologías ya quedaron detrás. Es decir, hoy ya se va a reunir un partido de izquierda con un partido de derecha a competir haciendo un frente común. Si esto lo hubiéramos comentado en los años ochentas, sería inadmisible. Pero a partir del año 2010, como que nos volvimos más pragmáticos y dijimos, ya no importa, el chiste es ganar. Bueno, pues entonces, si se van a hacer plataformas comunes, lo que deberían es alinearse las intenciones y comprometer que cuando llegue la nueva administración, sea quien sea, continúe dándole seguimiento a las agendas acordadas. Para decirlo con una simple frase, nuestra capacidad operativa depende de la voluntad política y tiene una carencia absoluta de financiamiento. Esa sería una conclusión de los tres retos seguidos. La oportunidad la podemos construir si ahora en el nuevo código urbano que va obligatoriamente a tenerse que publicar para poder armonizarlo con la nueva ley general de asentamientos humanos y que además llevamos tres años, casi tres años de retraso. Ahí se puede poner con toda precisión una regla que garantice la transdienalidad de estas agendas. Es cuestión de que quieran los señores legisladores dejarlo, pero como ningún presidente municipal ni ningún candidato quiere ese grillete en el pie, porque entonces voy a tener que ejecutar lo que se le ocurrió a mi antecesor y dónde voy a brillar yo y cómo le voy a hacer para reelegirme y cómo me voy a distinguir de todos los demás y luego cuando yo quiera ser gobernador, pues no, yo necesito acabar con mi antecesor, criticarlo, hacerlo pedazos políticamente y entonces sobre ese lodo voy a tratar de construir mi propio personaje político. Eso es la realidad de este país, la realidad de Querétaro y la tristeza que nos da aceptarlo es igual a la gravedad del problema. El reto normativo, el cuarto reto, el último, a mí en lo personal, con mi formación como abogado, pues me parece que es el más importante, pero obviamente cada quien habla desde su profesión. El reto normativo comienza con la reforma integral del Código Urbano que ya habíamos reformado, que tardamos 20 años en poder actualizar de 1993, perdón, casi 20 años, de 1993 a 2016, perdón, a 2012. El 31 de mayo, el último día de mayo fue el día que entró en vigor el nuevo Código Urbano. Luego lo reformamos en 2015, luego lo volvimos a reformar en 2018 en materia condominal, donde tenemos un problema severo de normas, porque se confunden normas de 93 con normas de 2015, de 2012, con normas de 2015 y normas de 2018. ¿Por qué? Porque no se hicieron los transitorios correctamente y hoy hay decisiones condominales a las que hay que primero descubrir qué norma le aplica, de qué Código Urbano estamos hablando. Hay que resolver muchos problemas en el Código Urbano. Es un debate que está, puedo decir yo, si me disculpan, estancado, parece ser que no, parece ser que sí. La publicidad al respecto es muy poca, no me refiero a propaganda, sino me refiero, se publica poco al respecto. Recientemente supimos que hubo una propuesta de una nueva ley de vivienda, recientemente supimos que hay una nueva iniciativa para entrega, recepción de fraccionamientos. Pareciera que van en buena dirección, pero no se ha hecho un parlamento abierto al respecto. Y seguramente va a detener el proceso que se llevaba de debate de la reforma del Código Urbano porque son materias esenciales, son temas delicadísimos y que por consecuencia nos están casi garantizando que en lo que resta de esta legislatura difícilmente tendremos un nuevo Código Urbano porque muchos de los legisladores se van a ir a buscar una siguiente candidatura y eso puede afectar a la comisión que está realizando el estudio técnico de esta iniciativa. Son problemas reales, pero el problema es que el ciclo funciona más o menos de esta manera. Las iniciativas las presentan los que ya se están yendo, los que llegan dicen la vamos a revisar, la revisan durante todo su periodo y la dejan aprobada sin técnicamente garantizar su operatividad y le toca a los nuevos y los nuevos a veces llegan y dicen la tenemos que volver a revisar porque no nos gustó y ese ciclo comienza y comienza cada tres años y por eso no acabamos de modelar nuestro sistema jurídico urbano ni nuestro sistema jurídico ambiental. Omití también recientemente la legislatura hizo público que ya el Código Ambiental está a punto de tenerse listo para publicarse otra norma que también vendrá a tener una necesidad de reglamentación y que cada municipio tendrá que considerar eso no es fácil y entonces vamos al otro reto al reto de la homogeneización de la zona metropolitana en materia de reglamentos reglamento de construcciones reglamento de medio ambiente reglamento de imagen urbana reglamento de desarrollos inmobiliarios reglamento de estacionamientos por citar algunos de los que son fundamentales que todo municipio debe tener lo ideal es que en la zona metropolitana de la ciudad de Querétaro todos los reglamentos de los cuatro municipios fueran homogéneos fueran similares que no tuvieras una manera de gestionar en corregidora y otra manera de gestionar en el marqués y otra forma de gestionar en Querétaro que no tuvieras costos distintos entiendo que algunos municipios como es el caso de Guimilpan tienen una configuración hoy distinta a los otros dos municipios que se conurbaron con la ciudad de Querétaro en el caso de marqués y corregidora que han mantenido uno de los indicadores de crecimiento de su mancha urbana más importante de todo el país corregidora tuvo el crecimiento la expansión urbana más grande del país durante varios años era uno de los municipios que estaba entre los tres o cuatro primeros y llegó a estar varias veces en el primero hoy ese municipio es el marqués hoy es una de las tierras más anheladas del país en materia industrial y ahora en materia habitacional y con la atractividad que tiene la marca Querétaro es un municipio que se quedó con una estructura institucional de municipio rural cuando hoy es un municipio eminentemente urbano y que va para más todavía y el último de los grandes temas que yo quiero tocar con ustedes de los grandes retos la incorporación de sanciones y medios anticorrupción mencionaba quien me presentó que dirijo un blog que se llama hacer ciudad en ese blog ustedes pueden acceder a un contenido un video que hicimos una cápsula sobre las formas de corrupción del mundo inmobiliario pudimos enunciar 32 diferentes maneras que nosotros identificamos como se hace corrupción en materia de desarrollo urbano y en el mundo inmobiliario por favor si alguien tiene interés hacer ciudad punto com punto mx pueden ahí y en youtube hacer ciudad pueden ver este video se ha sofisticado muchísimo la manera en la que se trampea la legislación urbana y más se puede trampear cuando es una legislación urbana incompleta y que no forma sistema entonces si no hay un programa aprobado en el caso de querétaro vamos a señalarlo no hay un programa actualizado de desarrollo urbano por consecuencia todo se tiene que decidir en el ayuntamiento por consecuencia todo se negocia todo es un ejercicio constante de negociación y ahí es donde está el problema porque entonces entra la voluntad personal entran las tentaciones entra la necesidad de velocidad de parte de los inversionistas entra la corruptibilidad hay que decirlo de quienes dictaminan impactos y eso comienza a ensuciar el proceso de proyectar el proceso de ejecutar tenemos incluso obras públicas que terminan por no tener proyectos ejecutivos si tú vas al archivo público donde deberían estar esos planos autorizados en algunas obras no los encuentras porque se asignaron y se fueron llevando pues a la buena de la relación entre el contratista y el gobernante por la urgencia a veces que el reloj electoral determina que hay que hay que aprobarla perdón hay que ejecutarla y la quiero inaugurar antes de irme a mi siguiente campaña oye pero no la hemos terminado de plantear bien todavía no la proyectamos nos va a costar más cara no me importa yo lo que necesito es tener este soporte público electoral o electorero para que voten por mí si se fijan no corromper o corrupción en este tema no solamente es la dádiva así cruda y desvergonzada de sacar dinero de la bolsa y dárselo en un maletín o en una bolsa de papel de estraza como hemos visto recientemente videos al gobernante también se puede corromper o es corrupción no realizar los reglamentos no publicar los programas de desarrollo urbano ya aprobados y con dictamen de congruencia eso también debería ser causal de responsabilidad de responsabilidad administrativa y por consecuencia debería traer pues no sé si llegar a la destitución que sería el más grave de los castigos pero sí posiblemente establecer algún tipo de apercibimiento público para que esas instancias colectivas como son los ayuntamientos tuvieran siquiera el llamado de atención de alguien que les dijera no lo estás haciendo bien y podría ser que ese consejo metropolitano al que me he referido como instancia metropolitana que debe crearse fuera el lugar correcto para realizar esos señalamientos donde están los ciudadanos donde gobiernan los ciudadanos porque según la ley debe estar configurada esta instancia metropolitana con mayoría de ciudadanos en términos generales estas son las ideas que pudiera yo construir sobre los cuatro grandes retos de la institucionalización de la zona metropolitana en este caso de la ciudad de Querétaro pero créanme que puede aplicarse esto lamentablemente a prácticamente todo el país es un problema que yo he visto en Tamaulipas he tenido la oportunidad de ver en Guanajuato he tenido la oportunidad de analizar para Quintana Roo y la capacidad operativa a la que me referí sería el fruto efectivo que sin capacitación de los servidores públicos de nada serviría todo esto que estuviéramos haciendo les agradezco muchísimo espero haya sido de su interés esta reflexión y que podamos continuar en este diálogo por las zonas metropolitanas que nos lo merecemos como ciudadanos ya de una ciudad como la que es Querétaro nos lo merecemos y estamos obligados a empujarlo muchísimas gracias quedo a sus órdenes un fuerte aplauso por favor impecable impecable el señor licenciado Gabriel Ballesteros Martínez nos preguntan en las redes si hay modo de que todos estos documentos esta información licenciado se puedan compartir con el público dinos cómo se pueden contactar contigo porque hay gente muy interesante en todo lo que expusiste claro que sí les rogaría el punto de contacto con nosotros es nuestra página web www.urbanlaw.mx derecho urbano en inglés www.urbanlaw.mx ese es el sitio de nuestro despacho y les invitamos a revisar nuestras redes hacer ciudad en youtube en facebook y en y también la página web ahí están estos este convenio metropolitano ahí está incluso hay un hay una cápsula específica sobre su creación sobre varias de las cosas que dije ahora y otros contenidos que seguramente serán interesantes para quienes estemos interesados en estos temas muchas gracias si hay una pregunta del público por favor permiso Gabriel buenos días en el transcurso de las diferentes pláticas que he tenido oportunidad de escuchar la mayoría por cierto un tema que han tocado por todos lados y en todos los ámbitos ha sido la corrupción pero estamos viendo como si la corrupción fuera única y exclusiva de la gente que nos gobierna o de los diferentes niveles de gobierno por no hablar de alguien en particular pero yo creo que la corrupción también es propiciada por nosotros si no hubiera ciudadanos corruptos no tendríamos gobernantes no tendríamos gobernantes corruptos las sanciones que propones tú en esto de la corrupción yo creo que también no nada más deberían ser enfocadas hacia los diferentes niveles de servidores públicos sino también aquel que como ciudadano corrompe o intenta corromper a las autoridades sino de otra manera no vamos a acabar con la corrupción ayer lo decía una de las ponentes que por naturaleza todos somos corruptos en mayor o menor grado entonces yo creo que la corrupción es un tema difícil difícil de abatir pero debe ser desde la educación desde mi personal punto de vista desde la educación desde la educación familiar meterlo en el sector educativo de alguna manera no sé qué opinas tú yo creo puedo decir que vivimos una grave crisis moral en todo el país quizás es más grave que la crisis sanitaria quizás es más grave que la crisis económica porque es una crisis moral es una crisis donde la evaluación de decidir darle una dadiva a alguien para comprar velocidad o para comprar un derecho que no te mereces con mucha facilidad la gente dice no pasa nada hombre tú das una lana y ya pasas y eso ha llegado a ser tan común que lo extraño es no hacerlo yo pienso que la presión que se recibe todos los días en el sector público en materia sobre todo inmobiliaria tiene que ver con la falta de instrumentos si los instrumentos y los reglamentos existieran y las reglas fueran parejas para todos las peticiones que haría el particular no necesitarían el tamiz de la corrupción el particular se ve obligado a tratar de encontrar algún mecanismo para acelerar el proceso de gestión para construir la mejor manera de cumplir con su cronograma financiero y ahí se quiebra el punto porque si del otro lado hay un servidor público proclive a la tentación quiere hacer fortuna en los pocos meses que le va a tocar ser el que se siente en esa silla junta el hambre con las ganas de comer como se dijera coloquialmente en el proceso decía yo de evaluar encontramos 32 diferentes formas de hacer trampa y no es que las hayamos inventado las descubrimos de la experiencia de ver cómo suceden cosas yo tengo 25 años en el ejercicio de la profesión aproximadamente y dedicado de lleno a esto 20 años y en el trayecto de este tiempo lo he observado el problema no es del particular el problema no es del servidor público el problema está en que no tenemos los instrumentos las instituciones y los reglamentos para que eso se inhiba prácticamente en un nivel total siempre habrá el que quiera hacer trampa siempre habrá el que quiera acomode lugar me viene a la mente la película de la ley de Herodes cuando aquel presidente municipal de aquel pueblito de los Aguaros ya de plano cínicamente se puso a redactar la constitución o sea siempre habrá alguien que la vida democrática siempre se cuelan esas personas porque no es perfecta pero si están las reglas si están las instituciones esa persona a la hora que quiera meter la mano al cajón se va a encontrar con que el cajón se cierra y ahí es donde no hemos avanzado lo terrible de la situación de Querétaro es que hemos impedido que se instale el instituto metropolitano no tenemos el instituto estatal no hemos desarrollado las instancias metropolitanas a las que y eso no es que no lo conozcan quienes deben de promoverlo o sea los transitorios del artículo perdón de la nueva ley general de asentamientos humanos decían que en un año teníamos que hacer la armonización del código urbano si se aprobó en noviembre del 16 teníamos un año noviembre del 17 noviembre del 18 noviembre del 19 noviembre del 20 tenemos tres años de retraso debería haber una sanción para los señores legisladores se me ocurre que se puede presentar un amparo y entonces como ciudadano decir yo estoy siendo agraviado porque la legislación en materia urbanística no está completa sería difícil sería extraordinario te marcarías sería sujeto de represalias te señalarían los periódicos te tundirían porque pues los políticos les dirían dale un coscorrón a este que me anda molestando el sistema necesita cambiar desde adentro como tú lo dices aquí en el corazón y aquí en la cabeza tenemos que entender que México no va a prosperar si no hacemos un lado las prácticas corruptas porque de lo contrario vamos a seguir hundiéndonos en ese lodo y por más que el discurso para arriba digamos todo lo que queremos cuando las manos hacen otra cosa pues simplemente la incongruencia nos tiene donde nos tiene Gabriel muchas felicidades como siempre tus ponencias son muy claras muy bien estructuradas muy informativas hablabas de cuatro retos y me da la impresión de que implícitamente hay un quinto reto que probablemente valdría la pena hacerlo explícito y es la falta de participación activa ciudadana nosotros tenemos el buen gobierno o el mal gobierno que nos merecemos tener y si algo sucede en México es un vacío de ciudadanía tremendo o sea tú a mí me consta te has visto por lo menos los últimos cuatro años eres un observador de lo que sucede en la ley y lo que sucede en la realidad urbana pero probablemente lo que necesitamos no es un observador necesitamos un observatorio ciudadano que verdaderamente esté marcando lo que está mal entonces yo creo que ese es el principal reto te repito está implícito en los cuatro planteamientos que hiciste como reto pero si los ciudadanos seguimos dejando que las autoridades y los malos gobiernos se sirvan como se están sirviendo pues nunca vamos a poder corregir el problema y también quisiera ligarlo hablas de de una plataforma de voluntad una plataforma plataformas comunas de voluntad y ahí es otro 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 punto donde podemos incidir como ciudadanos nos cuesta mucho trabajo el terreno común no sabemos colaborar en México este afortunadamente estamos ahora llevando a cabo cada vez más reuniones multigremiales multidisciplinarios etcétera pero ah caray cómo cuesta trabajo ¿no? y ese es otro problema de la ciudadanía ni más entonces mi pregunta en este respecto tú con tu experiencia con tanta diversidad de entornos que observas ¿cómo le hacemos para que podamos ahora sí tener mejor ciudadanía y tener voluntad común una agenda común y el segundo punto que quizás perdón que me haya extendido quisiera proponer es siempre llevamos muchos años incluso tenemos un sistema nacional de autocorrupción y estamos hablando de una parte de la ecuación que es la corrupción ya tenemos 33 causas de corrupción pero el problema de fondo porque como se decía ayer todo el mundo es corruptible todo el mundo tiene su precio lo que falta es la otra parte de la ecuación es la impunidad o sea si nosotros hubiéramos un buen sistema que realmente a través de impedir la impunidad castigue a quien cometa cualquiera de esos tres te aseguro que solitos se van a autocontrolar el problema es que no hay un sistema de impunidad en México que valga mira voy a referirme al primer tema que tocaste no sé cómo andemos de tiempo si me extiendo me dicen por favor el primer punto ¿dónde están los ciudadanos? te voy a dar mi punto de vista en relación a qué pasa con la agenda de un ciudadano que decide integrarse a su colegio que decide integrarse a la asociación de colonos de su colonia que decide participar en la asociación de condóminos de su condominio ese ciudadano entra con mucha energía y al rato termina trabajando solo al rato se harta y al rato dice discúlpenme pero yo tengo cosas mejores que hacer que andar arreándolos se decepciona y no vuelve a participar jamás se le apaga el corazón el problema de los colegios es que también y perdónenme que lo diga en este foro no quiero referirme a ninguno específico hablo en general los liderazgos también hacen sus compromisos políticos quienes dirigen los colegios también buscan hacer sus compromisos económicos otra manera de una forma de corrupción ¿por qué? porque van a realizar acciones para quedar bien con el gobernante para que les asignen contratos y las necesidades de su gremio las van a ir resolviendo como los sindicatos en la vieja usanza en aquellos años de la hegemonía priista ¿no? la el valor cívico o la capacidad de ser efectivo como ciudadano es muy reducida o sea es una posibilidad muy reducida en el caso por ejemplo de un servidor pues trato de escribir trato de participar en estos foros pero créanme no soy bien visto por los gobernantes le incomodo a algunos porque pues de repente hago un señalamiento incluso algunos compañeros y colegas se hacen un ladito no vaya a ser que la represalia y la y el mal olor que despido no también los vaya a afectar hemos creado instancias ciudadanizadas que se van disolviendo porque los gobernantes le llaman de uno por uno y les dicen oye no te agremies no te no te articules no hagas no hagas grupo yo te atiendo tu problema vente en el caso particular he tenido la circunstancia de que servidores públicos le llaman a mis clientes y les dicen deshazte del abogado y yo te resuelvo tu problema de ese nivel están las cosas y no estoy quejándome les estoy transmitiendo y ante tu pregunta una una situación real nos está faltando también tener los tamaños para poder aceptar que el gobernante se enoje con nosotros y y no es ilegítimo a veces ese miedo tiene que ver con la tranquilidad de tus hijos tiene que ver con la tranquilidad de tu de tu ejercicio profesional entonces dices híjole mira yo mejor me quedo calladito y me veo más bonito pero en su en su silencio está la penitencia porque la 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 el no señalamiento de las cosas provoca más problemas en el segundo de tus planteamientos yo pienso que la vida institucional es la solución de todo en lo personal creo mucho en las instituciones y en las reglamentaciones y en las estructuraciones es más fácil tardarte un poco en hacer eso bien pero después ya tiene todo mundo el piso parejo para participar y de esa manera ya las reglas se van consolidando países como Suecia como Finlandia como Suiza Alemania Japón lo que nos llevan es años luz de educación cívica de valor ciudadano en Tokio viven 36 millones de habitantes y entre ellos nos chocan porque todos saben dónde termina su esfera jurídica dónde termina su esfera de derechos dónde termina su esfera de capacidades ciudadanas y dónde empieza la del otro como ha prosperado tres veces Alemania o al menos dos veces ha prosperado Alemania a seguir siendo una potencia mundial habiendo participado en dos guerras habiendo sido protagonista de dos guerras dices cómo le pudieron hacer para en esta cantidad de años reponer esta ciudad que además es una gran ciudad cómo fue que Zagapur pasó de ser un pueblo pesquero evidentemente por su situación geográfica a ser hoy una de las potencias económicas del mundo cuando mide cinco por cinco pues con orden con conciencia ciudadana en Singapur viven ingleses tailandeses japoneses chinos sus vecinos ¿cómo se llama? es una megalópolis de carácter estadual con un régimen claro y peligrosamente eficiente si te portas mal te toca tuve oportunidad de estar ahí y vi un letrero que decía si en esta calle andas con un scooter un patín como decíamos antes un patín del diablo eléctrico son seiscientos dólares de multa y hasta cinco meses de cárcel por andar con una patineta en una calle pudiera ser que es un poquito duro pudiera ser que lo hagamos de otra manera pudiera ser que vayamos gradualmente pero hacia allá tenemos que ir y al servidor público que haga una travesura no como en Singapur o como en Corea del Norte que terminan ejecutados pero pero si llegar al punto de hacer una sanción ejemplar una inhabilitación la impunidad a la que tú te referiste hace un rato como exactamente el otro lado de la moneda tiene que ver con los acuerdos que a veces se dan para no sancionar porque no conviene en los últimos días hemos tenido un ejemplo de eso que nos va a dar para pensar mucho cien fuegos se desarrollarán seguramente alrededor de ese problema en fin les agradezco muchísimo esta oportunidad ah perdón adelante por favor muchas gracias primero que nada felicitarte la verdad es que dijiste las cosas muy claras y es una realidad en nuestro caso como arquitectos como ingenieros la verdad es que es complicadísimo trabajar entre estos municipios porque las reglas de operación en cada municipio son diferentes y es de acuerdo al director de desarrollo urbano que tengamos nosotros como arquitectos ingresamos una propuesta para el código urbano si es muy complicado yo estoy o sea cada semana y cómo van cómo quedó porque ese es el problema entregas la propuesta y no sabes el resultado ni cómo quedó tu propuesta y te la presentan y dicen oye yo no fui yo no presenté eso entonces estamos en eso estamos luchando porque existe la figura de una manera ordenada de los directores responsables de obra que a mí en lo personal aquí en el colegio es un tema muy complicado porque no somos directores responsables de obra somos arquitectos y ese es el problema de que entiendan la responsabilidad que lleva tu firma entonces eso eso lo estamos trabajando pero sí es muy complicado ¿no? como bien lo dices tres años llevamos de atraso y ha sido un constante trabajo y dependemos de ellos falta un año y ahora viene la premura y qué ponemos y qué decimos y también estamos trabajando en lograr que se trabaje con la zona metropolitana entonces lo dijiste muy claro estoy consciente de lo que dices de 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 cómo se generan compromisos pero bueno depende de uno como persona y de lo que lleves atrás ¿no? definitivamente esto es por amor a tu profesión y debes de de luchar por por ver por los demás no nada más en un beneficio propio muchas felicidades les agradezco muchísimo como último comentario en relación a lo que mencionas arquitecta este tema de los de directores responsables de obra yo vengo escuchándolo hace 10 años cuando menos el debate entre si deben de ser los colegios quienes sean los certificadores o el estado los que el que sea el certificador no simplemente no se ha podido llegar a un acuerdo eso ha hecho fracasar la reforma del reglamento de construcciones en cuatro ocasiones esperemos que no tengamos una quinta ocasión en que fracase el el regla el director responsable de obra en mi manera de apreciarlo debería ser más bien un perito urbano y deberíamos incorporarle la dictaminación de impactos eso sería lo ideal pero hoy como está el arquitecto el ingeniero está en una condición de toda la responsabilidad y no toda la supervisión y no lo que vale o sea tampoco se le paga lo que debe por eso algunos andan comercializando su firma y esto también le trae otra consecuencia de corruptibilidad al modelo hay mucho que trabajar muchísimo pero lo que más importa es poner la mesa donde discutirlo que esa es la que no tenemos es una simpática concesión que nos hacen o los diputados o los servidores públicos de abrir las mesas de trabajo las mesas de trabajo deberían estar ahí siempre y el servidor público debería sentarse en ellas obligado y entonces lo que dice esto Alfonso nosotros como ciudadanos como profesionistas libres armarnos de valor y ir a esas mesas a decir lo que opinamos aunque nos estemos dando a veces un tiro en el pie porque estamos nosotros mismos quizás cerrando alguna oportunidad de negocio hay mucho que decir sobre esto muchísimas gracias un aplauso por favor un aplauso muchísimas gracias vamos a una pausa comercial ya estamos listos para continuar con el programa en unos momentos un día más un corte bienvenidos esto es el tercer foro integremial querétaro planeado desde el colegio de arquitectos del estado de querétaro buenos días gracias 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 gracias